Si así como lo has leído en el título en este video te traigo un gama media que destrona por completo a la competencia ya sea Xiaomi, Realme entre otras ya que su precio ha estado bajando cada vez más lo que lo hace todavía mucho más asequible aunque en su momento eso si recién salió al mercado estaba un tanto alto en cuanto al precio en referencia a lo que ofrecía así que por estas razones y otras no era muy recomendable pero en este caso si señores hoy en día si que vale mucho la pena es el verdadero terror de Xiaomi sin duda alguna así que si quieres saber de cual teléfono es que te voy a hablar y además que te diré todas las prestaciones que nos puede brindar entonces quédate para que lo averigüemos juntos Krat. Mi nombre es Yusef y esto es Teno Kratz comenzamos. A decir verdad los gama media de Motorola han estado haciendo mucho ruido en el buen sentido de la palabra con características sorprendentes que solo podíamos ver en Xiaomi o en Realme y uno que otro de Samsung hablando en referencia a la calidad precio. Pero bueno sin tanta habladera de paja el celular del que te vengo a recomendar que destrona Xiaomi es el Moto G42 un gama media con una buena batería con un buen procesador y un diseño bastante atractivo así que de una vamos a analizar más de cerca para que puedas entender por qué te digo que este celular es una mejor opción entre otras referencias de otras marcas. Para empezar su panel es AMOLED de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus eso si no tiene alta tasa de refresco se queda en las tradicionales 60 hercios pero eso si no le quita nada que tendremos una gran calidad de pantalla para contenido multimedia y demás. Técnicamente es una competencia casi que directa del Redmi Note 11 exceptuando en este caso que el celular de Xiaomi si tiene una tasa de refresco mayor pero pienso que en un punto como este no es tan definitivo para inclinarse por un equipo. En términos generales es un panel que tiene buenos colores buena resolución obviamente y que nos ofrecerá sin duda una experiencia completa para todo el contenido visual que vayamos a ver. Otro aspecto muy destacable es su rendimiento el Snapdragon 680 hace un buen trabajo a pesar de ser un procesador de gama media casi tirando a gama media baja así que estoy completamente seguro que te podrá mover la gran mayoría de juegos sin complicaciones con fluidez y es que además le podemos agregar el hecho de que tiene Android puro lo que se traduce a una mayor fluidez todavía. Ciertamente Motorola le agrega su capa de personalización sin embargo esta no es tan pesada es sin duda demasiado liviana así que no vamos a entorpecer la velocidad de interfaz de las aplicaciones así que es un punto muy positivo y que hay que tener en cuenta. Por cierto este Snapdragon 680 estará acompañado por una única versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno cifras que técnicamente es lo habitual hoy en día ya casi está extinta la versión de 4 GB. La batería de este Moto G42 es de 5000 mAh suficiente para tener una excelente autonomía si eres un usuario exigente va a ser muy complicado que te acabes toda la energía del celular en tan solo un día y si solo lo usas para redes sociales te garantizo que mínimo serán hasta 2. Pero como todo no es perfecto la carga que trae es de apenas 18W que mínimo serán 2 siglos para cargar esta enorme batería. Donde si dudaría mucho que pueda sobresalir con fuerza es en las cámaras no es un celular que está enfocado en eso por eso pienso que los resultados van a ser aceptables no van a llegar a sorprender eso si podemos agregar la G-CAN si de verdad queremos darle un plus extra a sus cámaras. En cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi 5.0 NFC ya de 3.5 milímetros además que tenemos altavoces stereo que digo no serán lo más impresionante a nivel de calidad pero se celebra que por lo menos tenga un sistema así de audio. Investigando un poco cuál es su precio hoy en día donde lo pude conseguir más o menos barato es en Linio está cerca de 780 mil pesos colombianos es decir unos 165 dólares en cambio en Mercado Libre lo encontré por ahí en 815 mil pesos colombianos por si Linio te parece poco confiable crap. Así que qué tal te parece este Moto G42 un gran gama media no que puedes tronar sin lugar a dudas a su mayor competencia lo recomiendo mucho si no tienes un presupuesto alto y no quieres comprar además un celular de Xiaomi sin duda una excelente alternativa crap. Y bueno Tecnocrats este ha sido el video de hoy si te gustó no olvides dejar tu gran like suscríbete si aún no lo has hecho me ayudarías mucho además que es completamente gratis y activa la campanita de notificaciones para que si te enteres de cuando subo un nuevo video. Así que sin más que decir nos vemos en la próxima para Dios los bendiga.